¿Qué tal amigos de Twitter? Queremos agradecer la visita de ya 50 mil seguidores aquí en nuestra página. Les mandamos un abrazo muy grande, muy afectuoso. Qué bueno que están así con nosotros, también nosotros estamos con ustedes. Aquí va una canción que se llama Semanario. Unos buenos cigarros, mi adjunto y mi libreta, para empezar contando el mundo en mi planeta. Abril está en un tercio de la Semana Santa, las vidas caen, tranquilas se relajan. Se observan y se disputan, se planean y se fraternizan. Se forman relaciones, otras veces terminan. Entre amores extraños, entre hijos y vecinos, y todos los valientes, y todos los amigos. Talderón se despide, la guerra se nos queda. Raro que empiezan firme, mientras la paz no es nuestra solución a esta vida. Las tres que se proponen, la mejor es la mía, y que me la perdone. Se aceptan elecciones, un asunto importante. Si haciendo como siempre, salimos adelante. Se sabe que es racional, y aspirantes se adecían. Se espera por la paz en los comisos, a los limpias. Así se avista México, por la Semana Santa. En el año 2012, de tantas desconfianzas. A largos los problemas, se van de vacaciones. Llevándose a lo lejos, y hacen robaciones. Se come si se tiene, si no fue y se consigue. Porque hombre que no coma, y poco de seguirle. Las calles son el sueño, del automovista. No encuentro al cerrajero, ni ha vuelto mi dentista. Con esto me despido, recuérdeme contento. Para cuando el camino, me tenga en juramentos. Comenzaré este lunes, si no me la salvan, verdad. Aunque espero seguir en tu boca, toda la otra semana. Nos vamos a iniciar el sorteo de los 50.000 seguidores de las 50.000 visitas. Me encargaron que sacáramos así el sorteo. Aquí tengo una caja llena de papelitos. Vamos a ir sacando algunos. Cinco tienen que ser. Nos vamos leyendo. Aquí tenemos el número uno. Se llama César Joel. César Joel, bueno, pues es el número uno, ¿verdad? De esta lista de cinco seguidores. Número dos. Tenemos aquí a... Dice... Armando Mar Ortiz. Ese es el número dos, Armando Mar Ortiz. Número tres es Ana Leonor García Márquez. También, pues es una de las cinco ganadoras. Ana María García Márquez. Y vamos a seguir ahora con Abril del Rocío Hernández Peña. Ella también es una de las ganadoras de disco de los cinco participantes. Y por último, Edgar Alfredo Espinosa Martínez. Pues un abrazo a todos los participantes. Qué bueno que... Bueno, pues ya tengan un disco para que nos puedan oír en estereofónico. Ahí nos vemos. Cambio y fuera. ¿Qué? La Comunidad. Gracias por ver el video.